El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, pidió a las fuerzas políticas de esta región que, al menos en materia de financiación, tiene que haber una posición común. Yo creo que desde Castilla-La Mancha también estamos cansados de que solo se hable de privilegios para una comunidad autónoma y no se hable de las necesidades de nuestra región y del conjunto de España para fortalecer, en definitiva, al estado de bienestar, que es la herramienta de la que nos hemos dotado para hacer efectivo el principio de igualdad y, más concretamente, el principio de igualdad de oportunidades. Y entenderán, por tanto, que vuelva a pedir a las fuerzas políticas de esta región que, al menos en materia de financiación, tiene que haber una posición común que nos haga más fuertes a la hora de defender para nuestra región una financiación autonómica justa y suficiente para igualar o para garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha frente al resto de territorios y, más concretamente, frente a Cataluña. Durante la valoración que realizó sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Ruiz Molina mostró su preocupación de que se esté hablando de una agencia tributaria catalana. Y nos preocupa enormemente, desde luego, desde Castilla-La Mancha, todo lo que se está hablando en relación con la agencia tributaria catalana, con el consorcio, como lo quieran denominar, porque, de aceptarse en los términos que estamos escuchando a través de los medios de comunicación, estaríamos ante la antesala de un cupo catalán, o, como podemos decir y yo creo que de todos es recordado, podríamos hablar de un cupo catalán en diferido. Pues bien, mientras en Cataluña estamos hablando de privilegios, en mis intervenciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hablamos de justicia. Justicia para Castilla-La Mancha, para que se reconozca que es una de las regiones infrafinanciadas por el actual modelo de financiación, no solamente porque lo reconozcamos los que estamos implicados en la Administración de los Recursos Públicos de Castilla-La Mancha, sino porque también lo reconocen los servicios de estudios económicos independientes. En la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de Fuensalida, el titular de Hacienda reiteró su petición a la vicepresidenta del Gobierno de España de un fondo transitorio que, con carácter temporal, compense a las comunidades autónomas, de acuerdo con esos estudios de infrafinanciación, como son Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. Le pedí a la vicepresidenta un fondo transitorio que, con carácter temporal, compensara o compense a las comunidades autónomas que, de acuerdo con esos estudios, están infrafinanciadas. Estoy hablando de Andalucía, estoy hablando de Valencia, de Murcia y, por supuesto, estoy hablando de Castilla-La Mancha. Y solicité también a la vicepresidenta, quizá efectivo cuanto antes, la condonación de la deuda, una condonación de la deuda que, en el caso de Castilla-La Mancha, en su mayor parte es consecuencia de esa infrafinanciación. En la misma línea, Juan Alfonso Ruiz Molina resumió como decepción el Consejo celebrado ante las expectativas creadas. La decepción ante las expectativas creadas, en primer lugar, porque no se ativa a corto plazo que el Estado, que es quien debe liderar el proceso, presente un proyecto de modelo de financiación, de un nuevo modelo de financiación para que lo podamos discutir, donde se debe discutir, que es en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En segundo lugar, porque no parece que el Gobierno, aun conociendo la infrafinanciación que sufrimos algunas comunidades autónomas, esté por la labor de aprobar un fondo transitorio como el que hemos solicitado, y porque somos conscientes que a espaldas del Consejo de Política Fiscal y Financiera se siguen tomando en Cataluña o para Cataluña decisiones que van a afectar a la financiación o que pudieran afectar a la financiación del resto de las comunidades autónomas.